La reducción de los delitos en todas sus expresiones es uno de los objetivos del Gobierno Municipal en coordinación con la Policía Nacional. La Policía Nacional viene realizando en todos los sectores de la ciudad y no solamente con esta comunidad, sino un permanente ejercicio de control y vigilancia. Yo voy a mencionarle tres casos de los que hemos tenido estos primeros días de inicio del año, que se han presentado tres homicidios, pero de los cuales hoy existen muy buenos resultados. Recuerde que en la madrugada del primero de enero se presentó un homicidio sobre el barrio La Inmaculada, un joven que compartía con su familia. Allí ya hay una persona identificada, ya hay una orden de captura y esperamos que en los próximos días este sujeto sea puesto a buen recaudo y que responda ante la sociedad por el hecho que cometió. Se presenta un segundo homicidio en un caso de intolerancia de un joven en el sector de un cañal del barrio La Esperanza, donde se captura en flagrancia como tal al sujeto que comete el homicidio. Y la investigación avanza por muy buen camino, la que le costó la vida a la integrante de la comunidad LGTBI. Nosotros no podemos garantizar al 100% la vigilancia permanente a cada ciudadano, pero sí todos nuestros organismos están trabajando de manera muy intensa en dar los resultados como hoy los vamos a presentar en relación a estos tres homicidios, pero también combatiendo toda la movilidad de crimen que pueda afectar a la ciudadanía. El compromiso del gobierno municipal es reducir todas las expresiones de delito en la villa de Céspedes y en el que la ciudadanía tome confianza en su fuerza pública.